con Brea Frank y China. El juez de New York se declaró culpable de robar panties a su vecina, señores. ¿Pero qué hacía? Sí, él fue suspendido de su cargo y perderá la licencia para practicar el derecho. ¿Lo van a dejuiciar? Está dejuiciado. Se llama Robert Cicale. Es un Cicale el tipo. Se declaró culpable de haber robado ropa íntima a su vecina. Caso por el que fue suspendido el año pasado como juez del tribunal del distrito de Suffolk, acá en New York. Por lo menos se aplaude la valentía de él aceptar su culpabilidad. Sí. Decir, sí, yo robó panties. ¿Para qué, William? ¿Para volerlo? ¿Para qué? Eso es una, ¿cómo se dice eso? Fetiche. Un fetiche. ¿Cómo se llama al que le gusta de los panties? Pantiferish. ¿Cómo? Pantiferish. ¿Cómo? Pantiferish. Dios mío. Pero hay personas que son locas con eso, con la ropa interior de las mujeres. Ay, no. Suavecitos que son. ¿Cómo así? Son buenos para caminar. ¿Tú no te has puesto panties nunca? No. ¿Qué no? Pues tú no has vivido la vida. No, yo no sabía. ¿Tú te has puesto de boca chula alguna ocasión así? Sí, pero qué talla, imagínate. Imagínate. No, porque él calza con Paquita. Y con tu madrina también. Si Cale se declaró culpable de un cargo por intento de robo y de haber irrumpido en la casa de su vecina, que también fue pasante en su oficina. Yo creo que eso de los panties es más común de lo que uno cree. De gente que va a la casa ajena a chequear los panties, a robárselos. ¿Alguno de ustedes ha hecho eso cuando estaba chiquito? Bueno, cuando yo era un muchacho del mundo, y si tenía relaciones con una muchacha, yo se lo pedía y tenía una colección. ¿En serio? Ah, pero es una pantología que tú presentabas.